Hostal Nuevo Mundo. Nos encontramos en el centro de Ancud a una cuadra de la plaza. Un hermoso entorno donde cada una de las habitaciones tiene una vista espectacular sobre la bahía. Contamos con una nueva construcción, un gran jardín, estacionamiento privado, terraza, un living acogedor, cocina completamente equipada y calefacción central. Además, te podemos ofrecer informaciones y mapas de la zona. Encuéntranos en Avenida Salvador Allende, número 748, Fono 652628383 o visítanos a www.newworld.cl. Ancud Chiloé.